Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del Holandés Errante que soy yo y hoy os traigo un juego gratuito, un juego gratuito, que para madura tengo, un juego gratuito os traigo Horse Farm, un juego eso del Facebook que tienes que pagar para comprar diamantes, rubies o no sé lo que será eso y tienes que pagar y pagar y pagar si quieres avanzar en el juego porque en el fondo es tiempo, dinero, bueno vamos a probarlo tiene unas reseñas en Steam un tanto variadas y más bien tirando a este juego es un poco pero bueno vamos a probarlo, vamos a probarlo, está ahí, está gratis y vamos a probarlo vamos a ver que tal está bueno pues aquí estamos en nuestro rancho de caballos, vamos a ver como va esto bienvenido a vuestro nuevo rancho de caballos, con vuestra ayuda pronto será un paraíso para caballos y jinetes madre mía que mal empieza esto primero necesitáis un estauro para vuestros caballos bueno y no tengo aquí una de estas opciones comprar aquí por aquí no puedo pues por aquí no por aquí y aquí doy muy bien ah pero ya me lo he girado ¿no? en dos segundos lo tengo bien aceptamos bien me damos un corazoncito madre mía que hermosos estarlos ahora obtengamos un caballo para ellos muy bien pinchamos aquí nos vamos aquí y quiero un caballo granero cerca de cuerda vale oh mira vuestro caballo se ve muy cómodo en su nuevo hogar pero seguro tendrá hambre y sed pronto construye un granero para ello compra un granero vamos allá en este juego todo es comprar granero y aquí se puede girar ¿no? pues así mismo tío bueno pues ya está en tres segundos tengo un granero ¿y esto qué es? ¿por qué tengo aquí una banderita? vale acepto esto vuestro caballo debe estar sediento produce una cubeta de agua en el ganero ¿y esto qué es? vale pues cubeta de agua madre mía si es que esto es infumable y ahora aquí y ahora aquí si vuestro caballo quiere agua ahora podéis completar sus deseos haz clic en la burbuja del caballo y me da corazoncitos algunos deseos solo pueden cumplirse en ciertos edificios si vuestro caballo está en viento envíalo al granero para comer arrastra el caballo al edificio que quisiera ir vaya tela vista general ¿queréis ver más de cerca? solo haz zoom pum 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 que vive más vale pues ya está nuevo nivel nivel 3 si queremos costear más caballos necesitaremos ganar dinero los primeros huéspedes están haciendo fila para vacacionar en vuestro rancho nuestro primer huésped construyamos una hermosa pensión para nuestros huéspedes comprar una pensión vale vamos a ver esto es comprar, 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 comprar cabaña pequeña ahí está y ya está ya tenemos ahí nuestro primer huésped ahora podemos dar la bienvenida a nuestro primer huésped muy bien y arrastramos a la casa podemos cerrar esto y bien nuevo nivel nivel 4 todo el aire fresco todo el fresco aire de campo pone hambrientos a vuestros huéspedes construye un bar de bocadillos para vender comida madre mía que completo está esto bar de bocadillos sí señor lo vamos a poner aquí y así mismo 4 segundos 3 2 1 pan cabaña de bocadillos que venden polos mmm delicioso ahora haz una paleta estoy seguro de que vuestros huéspedes lo amarán paleta en 30 segundos consejo podéis acceder todas las producciones con rubíes aquí os daré algunos probadlos acelera producción sí 10 rubíes tío vender bienes la paleta está lista véndela a vuestro huésped hambriento podemos usar el dinero para decorar el rancho luego toma pasta eso estaba rico vuestro huésped está feliz vuestro rancho es más popular mejora vuestra pensión para hacer lugar para más huéspedes más uno de espacio pan genial ahora podéis tener otro huésped en vuestra pensión pues este mismo pan misiones ahora vuestro rancho viene bien ¿por qué no pasáis por el tablero de misiones para ver qué tenéis que hacer? vamos allá ¿qué sigue? encontraréis una vista general de todos los desafíos actuales junto con sus recompensas aquí completar los deseos de los caballos 0 de 3 logro desbloqueado niño establo muy bien exclusivo regalo ¡ole! y ahora que pague 249,99 euros por 62.000 rubis me lo voy a comprar una leche fresca me voy a comprar anda vaya mierda de juego despide un huésped no quiero no, esto que me dijo es usar rubis para completar el inmediato no de vuestro huésped esto está limpio construye esto ¿y este qué quiere? puede estar y esto limpiar, limpiar que son unos guarros tío ¿y qué quiere este? ir aquí o venga muy bien aquí regalito 799 super paquete comprar ahora no pienso comprar nada tío esto no paran de ofrecerme pasta a ver qué dice este despide un huésped aquí tengo un deseo cumplido del caballo y aquí esto agua venga vale esto ya está así que toma pum ¿cómo despide un huésped? ¡despedida! despide un huésped no me espero tres dos uno deseos completados dos de tres muy bien y este quiere 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 más paletas pues venga ahora vamos este ya ha terminado el cubo a un espacio más comprar seis venga y a este ¿qué quiere? pues ahí venga ¡toma! venga 10 segundos para terminar 8 7 6 5 ¿esto qué es? niño de establo cuartos acogedores primeros pasos venga tenemos esto y ¡poga! ahí está sí señor tú también ahí venga y el caballo quiere algo no quiere nada y aquí ¿cómo despide un huésped? para despide un huésped hay que contar todos sus deseos vale ¿hacho quiere? otra paletilla de esas va a ver bueno pues habrá que esperar esta está a punto de irse salida de huéspedes bien adiós misión cumplida sí bien y despide un huésped bien ten paletas en el almacén y este quiere también los deseos del caballo que agua bien y tú ¿qué? tú ah pues venga venga ven ven ahí vale tú construyeme otra paleta limpia esto coge un huésped este muy bien ahí está próximo llega bueno pues la verdad es que me estoy volviendo loco con el juego a ver como nuevas misiones ten paletas en almacén inventario de la cabaña de bocadillos los deseos de los caballos pues entonces eso significa que aquí tengo que aumentar en uno el espacio 180 que no tengo con lo cual ya tengo que gastarme dinero no quiero bueno gente pues este juego no me gusta en nada o sea 300 pavos o 250 euros por conseguir no sé cuántos miles de diamantes de esos o rubíes no sé lo que son para poder avanzar en un juego que es lo más simple que hay en el mundo pero tú te piensas que yo me chupo el dedo no pues este juego la verdad es que no lo recomiendo absolutamente si es verdad que habrá gente que le guste son los típicos juegos del facebook esos juegos en los que estás ahí pipi 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 y mandas un mensaje a tu amigo para que piqui y entonces tienes un rubí y ganas y esto y ganas lo otro ah caca no me gusta nada hay gente que le puede gustar bien a mí no y dicho todo esto si quieres ver más vídeos en mi canal pincha aquí en mi cara y suscríbete y si quieres ver un vídeo que te va a gustar que no es este seguro jajajaja pincha aquí además si me dejas un comentario diciéndome que te parece este pedazo de juego guay y ese like también y nos vemos en próximos vídeos mejores que este seguro mañana hasta luego bye 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 no 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 no